Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disfunción sexual cuando se padece diabetes. Realmente, pues es un tema importante para muchos, toda vez de que hasta un tercio de los hombres que padecen diabetes están cursando con esta situación, con este problema. La disfunción sexual cuando se padece diabetes. Bueno, la sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central del ser humano. A lo largo de su vida, o sea, toda la vida va a impactar en nosotros. Pues este aspecto central, la sexualidad humana. Claro, no solamente abarca las relaciones sexuales, sino también la relación con la persona, con los sentimientos, con las emociones. Entonces, sí, es realmente una relación, como se entiende, ¿no? De acercamiento, de complemento. Sí, hay afecto, hay emociones, hay cariño. Es que todo esto está ligado a nuestra identidad. A veces no comprendemos muy bien este término cuando nos dicen que necesitamos recuperar, identificar o acercarnos a nuestra identidad, ¿no? Pero, pues, nuestra identidad es realmente lo que nos justifica, ¿no? En nuestra vida, en nuestro medio, con nuestros cercanos. Claro, una vez que uno se siente alejado de los elementos centrales que nos van amalgamando a lo social, pues nos sentimos realmente extraños, vacíos. La sexualidad es ese tipo de relación. No solamente es gratificante, claro, tiene allá. Con el sentir, con el vivir de la persona, con la justificación de la persona. Entonces, pues, hay que analizarlo, ¿no? Que es muy importante en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces tenemos dificultades para exteriorizar si estamos pasando por una dificultad de este tipo. No es de pena, ¿no? Hablar de nuestra sexualidad, pero sí hay que abordarla. Porque las personas con diabetes es un tema de especial interés. Ya que para mantener una sexualidad saludable, pues es importante tener un cuerpo saludable, claro. Para tener un cuerpo saludable, pues habrá que controlar bien la diabetes. No la controlamos bien, se deteriora el cuerpo, el organismo. Y pues ya no va a ser posible, ¿no? Va a haber trabas, ¿no? Para poder realizar una sexualidad plena. Satisfactoria, ¿no? Entonces, hay necesario entender la forma en que la diabetes puede afectar nuestra sexualidad. Sí, porque si no va a haber respuesta sexual. Acercamiento es importante, ¿no? Pues la sexualidad inicia con el deseo, ¿no? Ver, oler, tocar, escuchar. Estar con la pareja desata una serie de pensamientos y fantasías. Eso es exactamente. Pero bueno, si esto no sucede, entonces estamos realmente en una situación que hay que resolver, ¿no? Porque nos estamos alejando. Sí, afecta mucho la diabetes, la función sexual. Habrá que entender, ¿no? Que la respuesta al cuerpo, a los estímulos sexuales, pues es involuntaria, ¿no? Está gobernada por señales nerviosas autónomas. O sea, no hay que ordenarles. Simplemente ellas hacen su labor, actividad. Su funcionalidad, pues se manifiesta de manera autónoma. Y eso es lo que ayuda, ¿no? Para que, por ejemplo, aumente el flujo sanguíneo hacia los gerintales, que es muy importante, ¿no? Puede haber daño, cuando uno tiene diabetes, puede haber daño de los nervios autónomos. Entonces, eso puede alterar la función normal, ¿no? Hay reducción en el flujo sanguíneo, pues debido a eso, ¿no? Al daño a los vasos sanguíneos. Y eso ya contribuye a que haya disfunción sexual. Estos trastornos orgánicos, ¿no? Pues si son degenerativos, pueden empeorarse también porque hay temores a veces en la persona, ¿no? Sus miedos. Hay mitos. Entonces, a veces el conocimiento no es abundante sobre sexualidad. Y también, pues, se van aunando, se van adicionando algunos factores emocionales o bien socioculturales, ¿no? Incluso, ¿no? Desde el inicio, para muchas personas, el estrés del diagnóstico. Sí, hay un estrés, ¿no? A veces no hay manera prudente, suave, o quizás el tema no se presta, ¿no? Un diagnóstico de diabetes, pues, tiene que ser claro. Pero a veces es dicho a rajatabla, ¿no? Sin previo a preparación del paciente. Lo recibe a quemarropa, ¿no? Que aparece en la persona de inmediato un sentimiento de inseguridad. Un sentimiento de incapacidad para realizar. Adecuadamente todo lo que la diabetes, el padecer diabetes supone. Cambios en nuestro estilo de vida, bruscos, ¿no? Un giro de 180 grados. De la noche a la mañana, ¿no? Pues sí, porque hay que hacer esos cambios, adaptarse a ellos. Pero a muchas personas les cuesta bastante trabajo adaptarse a los cambios. Les provocan sufrimiento, dolor. Incluso los sencillos, ¿eh? Cambios sencillos. Ahora imagínense el tipo de cambio, ¿no? En el cual, pues, de ahí depende nuestra supervivencia. Hay que tener muchos cuidados, ¿no? Eso nos puede crear, por fuerte que uno sea, ¿no? Por poderoso. Pues nos puede provocar rabia, depresión, ansiedad, angustia. Sí, ese tipo de sentimientos que habrá que ir superando uno a uno. Habrá que afrontarlos e ir resolviendo. Con el tiempo, ¿no? No es de hoy para mañana, tampoco. Desactivando este tipo de emociones que son negativas, ¿no? Que vienen a sumar, aparte que tenemos un padecimiento que es la diabetes. Pueden sumar más problemáticas, ¿no? Entonces, pues, la persona va ya con una carga, ¿no? Y luego le aunan otras. Siente que no puede más, ¿no? Bueno, estos sentimientos pueden condicionar una relación, una relación sexual. No solamente con la pareja, ¿no? Sino también una relación social con el resto de las personas. Claro, se incluye a la pareja. Pero no queda ahí estrictamente limitado, ¿no? Que nada más con la pareja habrá dificultad, ¿no? Sino que también con las demás personas. Bueno, las demás personas a veces no tienen tolerancia o comprensión suficiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues, van a agredir, ¿no? O van a alejarse. Pues sí, todo puede suceder, ¿no? Porque no hay comprensión acerca del carácter que tiene el diabético, que definitivamente tiene muchas cargas y por lo tanto no puede estar siempre sonriendo, ¿no? Siempre amable. Pues no, a veces no resiste, ¿no? Regresemos a la respuesta sexual, ¿no? Bueno, la respuesta sexual interviene en diferentes órganos y sistemas. Se van a ver afectados. Quisiera que no fuera así, ¿no? Se van a ver afectados por la presencia de la diabetes. Por ejemplo, el nivel alto de glucosa en la sangre, pues, va a ocasionar que la persona esté cansada. Lo mismo, ¿no? El estar cansado ya está minando el deseo sexual. Lo está disminuyendo. Así mismo, la diabetes, por ejemplo, también afecta a la irrigación sanguínea. Importante que llegue a los genitales, ¿no? Para que se realicen las distintas funciones, ¿no? Pero no va a llegar. Eso, cuando uno llega a la irrigación sanguínea a los genitales, pues, dificulta que el varón logre y mantenga una erección, ¿no? En la mujer también, estamos hablando de afectación en hombre y mujer. Entonces, igual, si no hay irrigación sanguínea en la mujer, pues, va a haber falta de lubricación, va a haber falta de expansión vaginal. Entonces, eso provoca dolor durante el encuentro sexual. Sí, molestia, incomodidad, dolor. Pues, eso imposibilita, ¿no?, alcanzar un orgasmo. Por lo tanto, no se logró el buen fin, ¿verdad? Quedó en lo que se llama anorgasmia, ¿no? No alcanzar el orgasmo. Por lo mismo, ¿no?, de que la diabetes ya está trastocando la funcionalidad orgánica. Entonces, pues, hay problemas sexuales que también se presentan en ambos. En el hombre, que tiene diabetes. Pues, ya vimos, ¿no? La diabetes puede dañar la función, o sea, causar daños, ¿no?, en la función del tejido eréctil. Eso ya dificulta o malogra la erección. Ahora, en muchas personas que aún no han detectado, no les han diagnosticado que hay diabetes, ¿no?, está presente. A veces, la misma disfunción eréctil es la señal temprana de la diabetes. Es el despertar, ¿no?, triste, ¿no?, de que si no hay función eréctil, pues pudiera ser que haya ya diabetes. Habrá que atender, ¿no?, todo junto de una vez. Estamos viendo puntos muy importantes, ¿no?, de daños o de daños de degeneración que está causando la presencia de glucosa en sangre. En la formulación tenemos que estar atentos, ¿no?, para agregar las plantas que van a tonificar, por ejemplo, el sistema venoso. Tonificar los nervios, o sea, fortalecerlos, para que no se dañen, no se dañen las venas, las arterias tampoco, no solo los nervios. Tenemos que buscar también que haya suficiente hormona, ¿no?, porque tenemos que ver qué pasa cuando la diabetes, pues, está minando, ¿no?, la potencia sexual. Por ejemplo, un tercio de los hombres, decíamos, ¿no?, un tercio de los hombres con diabetes pueden tener algún grado de disfunción. Entonces, hay que destacar el tratamiento en forma precoz, o sea, anticiparse lo más que se pueda para revertir y hacer mejoras significativas en la salud. En otros casos, la neuropatía puede ocasionar eyaculación retrógrada. Es un trastorno masculino en el cual parte o todo el semen fluye hacia la vejiga en vez de salir por la punta del pen durante la eyaculación. Bueno, personas, reduce la fertilidad cuando desean exactamente, pues, tener familia. Por otro lado, la diabetes tipo 2 también puede asociarse a niveles bajos de testosterona. Hay diabetes, bajan los niveles de testosterona, o sea, la hormona masculina. Tan solo el que falten. Por eso es muy importante que en la formulación agreguemos plantas con acción terapéutica. Se llama hormonogénica, es la acción terapéutica. Sí, que estimule, ¿no? Que provoque que el nivel hormonal se mantenga, no baje, esté bien, ¿no? Como se debe. Porque entonces si baja la testosterona cuando tiene diabetes, que así sucede en algunos casos. Bueno, muchos tristemente, ¿no? Pues reduce, por eso mismo, el deseo sexual. Va a generar falta de energía. Y bueno, la elección no se va a lograr. Entonces también hay que analizar ese punto, ¿no? Cómo generar que nuestro propio organismo no sufra daños en sus glándulas, sino que por el contrario, agreguemos estimulantes glandulares para que produzcan la hormona. No baje el nivel suficiente la hormona que vamos a requerir siempre en nuestra vida, ¿no? También es importante detectar cuando hay otros factores, ¿no? Que se están agregando. Por ejemplo, la presión alta. Bueno, eso también es un factor que impide que la persona pueda tener un buen desempeño sexual. Alguna enfermedad renal. O una adicción, ¿no? Puede ser el tabaquismo, el alcohol. Eso agrava los problemas sexuales. También hay que considerar, ¿no? Siempre. Que la disfunción eléctil puede producirse por los efectos secundarios. Efectos secundarios de algunos medicamentos. Ahora, también por factores psicológicos, ¿no? Como van una anímicamente, ¿no? A veces la persona es muy preocupada, muy agitada, desmotivada. Entonces, no está en circunstancias óptimas como para tener apetencia por la sexualidad. También hay que considerarlo bastante, ¿no? En fin, nosotros en nuestra fórmula vamos a colocar plantas que la acción terapéutica sea que la persona no sufra daños en las venas, en los nervios, tampoco. Si hay un bajón de hormonas, también puede ser en la mujer, ¿no? Pues que se generen las suficientes, ¿no? Con plantas hormonogénicas. Plantas afrodisíacas también, ¿por qué no, verdad? Ayudan a restablecer la libido perdida. Entonces, toda esta ayuda es importante. Pero aparte, pues hay que estar controlando la diabetes, ¿no? Tiene que ir en la planta. Bien, por supuesto, no debe de faltar una formulación de esta. Pues las plantas que son hipoglucemiantes, ¿no? Para mantener el nivel de glucosa en los niveles óptimos. Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de qué, pues, puntos a abordar, ¿no? Para solución. Sobre todo, pues las plantas nos van a ayudar increíblemente. Porque, pues, tienen las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Que estamos nosotros, ¿verdad? Empleando en nuestra formulación, en nuestra estrategia. Entonces, pues, sí. En base a cuáles son los factores que puedan ocasionar. Primero, pues, ya sabemos, la diabetes. También habrá que hacer algunos cambios, ¿no? En nuestra relación. Un factor muy importante para una relación sexual saludable es la comunicación, ¿no? Hablar con la pareja puede resultar fundamental. De esta manera se puede afrontar eficientemente. Hay que hacer equipo, ¿no? De esta manera se supera más fácil. Hay que expresar, no hay que tener miedo, ¿no? O pena. No pasa nada. Hay que expresar a la pareja los temores. Los sentimientos, las necesidades, ¿no? Eso es importante porque así, de esta manera, se obtiene un aliado importantísimo, ¿no? Para poder afrontar la situación. Algunos medicamentos hay que estar al pendiente porque también los pueden ocasionar, ¿no? La disfunción sexual. Ya mencionábamos también que algunas adicciones, como el alcohol y el tabaquismo. En las mujeres también puede haber infecciones ginecológicas. Tristemente, pues, son prevalentes en las personas que tienen diabetes, en las mujeres que tienen diabetes. La menopausia también. Pues, estamos agregando plantas hormonogénicas, ¿no? Cuando falta testosterona, pues, o las hormonas de la mujer que le faltan también, pues, la agregamos, ¿no? Para que se esté, pues, generando el nivel suficiente de los estrógenos, ¿no? También la psicología, ¿no? Hay que ver cómo andamos, ¿no? Hay veces que tenemos problemas que no tienen que ver con la sexualidad directamente, ¿no? Sin embargo, repercute. Como es el tener problemas de autoestima, de ansiedad, de depresión. Y esto asociado, ¿no? Al tener problemas de autoestima, ansiedad, depresión. Estos problemas asociados, ¿no? A un mal afrontamiento de la propia diabetes. Pues, sí, la persona cómo se siente, ¿no? Se siente insegura. Se percibe más enferma de lo que en verdad está, ¿no? Porque la gente puede convivir, pues, ya con la diabetes hasta llegar a edades avanzadas con buenos cuidados. La persona también se puede sentir poco atractiva, ¿no? Poco atrayente, ¿no? Y lo cual, pues, reduce las ganas de tener intimidad con la pareja, ¿no? No, más bien hay que mejorar la comunicación para no estar suponiendo, ¿no? Cosas que a veces no son reales, ¿no? Son suposiciones que, alejadas de la realidad, tal vez, al cien, ¿no? O más o menos. Pero, en fin, la comunicación es importante y, sobre todo, utilizar los tratamientos que se van a requerir, ¿no? Si hay una falta de deseo y respuesta sexual, pues, ¿qué significa, no? A lo mejor tenemos que ahondar un poco más. Cuando no hay respuesta sexual, pues, la persona no se excita o no se puede mantener excitada. Se apaga, decimos, ¿no? No tener suficiente lubricación vaginal. Tener poco o nada de sensación en los genitales. Y sin alcanzar orgasmos. O, rara vez, tener uno, ¿no? Sí, por la diabetes. A veces son relaciones dolorosas, ¿eh? Algunas mujeres indican que tienen relaciones sexuales incómodas, así, dolorosas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la diabetes puede dañar los nervios que le avisan a la vagina que se lubrique durante la estimulación. no llega la señal. Esto habrá que utilizar algún lubricante, ¿no? Íntimo. Cuando esto suceda, ¿no? Para evitar que haya por la sequedad vaginal, que se inflame, se irrite la mucosa de la vagina, ¿no? Sí, hay que controlar bien la glucosa en la sangre durante un periodo de muchas semanas, meses y años para ayudar a prevenir daños en los nervios. O sea, es un trabajo, ¿no? Que hay que estar realizando. Bien, hay plantas estupendas, por supuesto, que nos van a ayudar en esta situación. Una planta que utilizamos la vaina, ¿no? La vaina judía se llama, ¿no? Es excelente, ¿no? Para atender esto, pero bueno, hay que agregar otras plantas. Ya vimos, la persona necesita energía, ¿no? Estimulación, motivación, bueno. Se tiene que hacer todo el kit, ¿no? Para que funcione y se resuelva. Está con nosotros el maestro Rubén, que nos platique más para qué otra cosa podemos utilizar las vainas judías para siempre tener presente esta planta, nuestro botiquín herbal. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con los usos de las vainas judías. Las vainas judías se emplean en medicina tradicional para atender la diabetes, problema que viene acompañado por el deseo urgente, el deseo frecuente de orinar, mucho cansancio, mucho agotamiento. La persona presenta desgano para trabajar o ganas de no hacer nada, hambre y sed insaciables. Las vainas judías siempre dan muy buenos resultados contra la diabetes. Las vainas judías tienen un efecto hipoglucemiante comprobado. Las vainas judías planta medicinal que reduce los niveles de glucosa en sangre. Las vainas judías excelente recurso uso de la medicina tradicional para atender las complicaciones propias de la diabetes, tales como las infecciones frecuentes de los riñones. Las vainas judías sacan el calor excesivo de los riñones, desalojan el calor excesivo de la vejiga, calor excesivo que es producido por gérmenes, gérmenes que causan mucha fermentación en el área renal, gérmenes que causan mucha fermentación en el área de la vejiga. Las vainas judías eliminan los líquidos retenidos en el cuerpo. La persona que padece diabetes puede tener hinchazón de los tobillos, hinchazón de las pantorrillas, hinchazón de las piernas. Para eso hay que utilizar las vainas judías. Maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones. Hay que aprovechar las vainas judías para purificar, para lavar los riñones. Además, las vainas judías refrescan muy bien los riñones y desaparecen el dolor de cintura. Ese dolor de cadera que llega a ser muy molesto, muy incómodo, para eso es el uso de esta maravilla de planta que son las vainas judías. Limpia los conductos renales, los deja limpiecitos. Además, las vainas judías se emplean mucho, mucho en la medicina tradicional para romper, para quebrar, para desbaratar las piedras que se llegan a formar en los riñones, para desbaratar, para quebrar las piedras que se llegan a formar, que llegan a aparecer en la vejiga, en la vesícula biliar, para eso es el uso de las vainas judías. Por otro lado, las vainas judías es una planta medicinal muy socorrida cuando el paciente refiere sentir que no le caen bien los alimentos dulces, que su orina huele muy afrutada, muy dulzona, para eso hay que utilizar el recurso herbolario que son las vainas judías. Por otro lado, las vainas judías se emplean cuando hay derrame de bilis, ese derrame de bilis por un coraje fuerte, un coraje fuerte no desquitado que viene acompañado de dolor de estómago, manchas amarillas en la piel por infecciones biliares, manchas amarillentas en la parte blanca del ojo y vómitos. Una emoción conflictiva como es el coraje fuerte no desquitado puede desencadenar una serie de reacciones orgánicas enfermantes en el cuerpo. La bilis se derrama por todo el organismo y aparece el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor de intestinos. Asimismo, la medicina tradicional reconoce al susto y al coraje como las principales causas de la diabetes. Por otra parte, las vainas judías se utilizan mucho para quitar la hinchazón de próstata, para atender el problema de la hiperplasia benigna prostática. La persona tiene el deseo urgente de orinar durante la noche. La persona se puede levantar cinco o seis veces a orinar, para eso se utilizan las vainas judías con gran éxito para quitar la hinchazón de la próstata. Se utiliza mucho para atender las diarreas, diarreas que vienen acompañadas de moco, diarreas que vienen acompañadas de sangre, para eso es el uso de las vainas judías. Maravilloso recurso de la medicina tradicional para atender el problema de la sangre estancada, para las personas que tienen el problema de varices, venas holgadas, venas abultadas, maravilloso el uso de las vainas judías. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí, atentos a hacer sus fórmulas, claro, lo hacemos con mucho gusto, las fórmulas que usted requiera, las fórmulas que usted necesite, claro, si usted adquiere una fórmula, pues para que le llegue más fácil, pues proporcione un correo electrónico a donde quiere usted que se envíe la fórmula para que llegue más rápido, no más pronto. Bien, colocamos nuestra página, colocamos en nuestra página la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa para que usted ahí la tenga disponible. incluso puede enviarle a alguien la fórmula, si usted ve que otra persona necesita y no tiene una fórmula, pues se la puede enviar a través de la página enviar a un amigo, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue igual hasta su casa, a cualquier parte del país, conviene porque no no paga flete, no paga envío. Bueno, entonces la página para que la visite vamos a anotar la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavoz guión bajo del ángel arrobalavoz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México con el ángel de tu salud México le recordamos que tenemos repetición del programa a las nueve de la noche por internet le doy la página www.lavozdelangeldetusalud.mx radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volario en Pachuca Hidalgo calle boulevard rojo gómez número 111 colonia de Cuesco calle boulevard rojo gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Ecatepec en Ecatepec Ecatepec Estado de México la tienda está ubicada en avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal teléfono 555770 6840 555770 6840 tienda en la Ciudad de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México calle 5 de Febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la Farmacia París alotamos el teléfono 5551 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez tienda en Etzahualcóy el Estado de México tienda en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución repito avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la grueta de El Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamatic el teléfono lo notamos 551710 5475 551710 5475 la tensión es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en la Ciudad de México en la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced es de la dirección avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced anotamos el número telefónico para informes 5555 52 08 97 5555 5555 52 08 97 bien los teléfonos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula en donde claro vamos a incluir la planta del día vamos a incluir las vainas judías vamos a explicar para qué vamos a utilizar nuestra fórmula para disfunción sexual y diabetes en hombres y mujeres el paciente o su pareja podrían estar presentando problemas para tener relaciones sexuales o disfrutar de ellas o incluso en otras situaciones podría tener escapes de orina o dificultad para vaciar normalmente la vejiga en la disfunción eréctil pues no se puede lograr o mantener una erección lo suficiente suficientemente firme como para tener relaciones sexuales satisfactorias puede haber eyaculación retrógrada curvatura del pen problemas de fertilidad entre otras cosas ¿no? bien vamos entonces a elaborar nuestra fórmula anotamos ginseng de alaska ginseng de alaska garfio del diablo granadilla blanca pimienta de bejuco vainas judías té yaqui nuevamente ginseng de alaska garfio del diablo garfio del diablo garfio del diablo granadilla blanca pimienta de bejuco vainas judías té yaqui mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezcladas en la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se puede tomar antes de cada alimento antes de cada alimento está bien ahora cápsulas anotamos también la de california con citrulina maca peruana con vitamina E aspartato con complejo B aceite de tiburón salmón y vitamina E menciono otra vez también la de california con citrulina maca peruana con vitamina E aspartato con complejo B aceites de tiburón salmón y vitamina E estos vienen juntos en una cápsula pues de estas cápsulas habrá que tomarse una de cada una de las cápsulas antes de cada alimento una de cada una de las cápsulas antes de cada alimento bien ahora pues el suplemento adicional que pues es ya sabemos para sistema inmune y también para fortalecer a la persona para darle más energía que le quite el cansancio el agotamiento la debilidad la apatía sí porque en un cuerpo que no está sano saludable pues sí se presentan dificultades como esta entonces pues vamos a tomar un elixir es el que lleva melipona y equisandra melipona y equisandra la clave es 40-30 40-30 no se lo olvide se va a tomar una cucharadita bueno una cucharada sopera una cucharada sopera en la mañana levantarse luego otra cucharada sopera antes de acuestarse o sea dos veces al día se la va a tomar diariamente y es así como ya estamos utilizando bueno ya está completa la fórmula les menciono entonces de que podemos aprovechar las propiedades de esta combinación que lleva vainas judías ya vimos que este vegetal esta planta medicinal pues tiene propiedades que no se limitan solamente al control de la diabetes sino también nos puede atender cuando hay infecciones y molestias urinarias incluso cuando hay cálculos urinarios también funciona bastante bien y luego como depurativa se necesita depurarse cuando la persona ya tiene dolor de huesos músculos tendones ligamentos que queda pues en las mañanas al levantarse como espástica ¿no? entiezada engarrotada también decimos coloquialmente engarrotada bueno en el transcurso del día pues empieza a tener más movimiento pero otra vez llega la noche y pues necesitamos depurar el organismo porque nos está avisando que necesitamos depurarlo pudiera haber exceso de ácido úrico hay que utilizar esta planta para que nos solucione cuando sea ese el caso ¿no? de que estamos totalmente adoloridos durante la noche entiezados y luego en la mañana como si nos hubieran golpeado como si hubiera atropellado un carro bien vamos al cuarto regresamos bien vamos a pues dar fórmulas vamos a elaborar para las personas que nos están llamando a vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor soy Rosario Rosario adelante te escucho mire estoy solicitando una fórmula para mi mamá Guadalupe Carrillo Rebollosa con gusto dame sus datos ¿qué edad tiene tu mamá? tiene 85 años 85 años pesa 40 kilos y mide 1 1 1 1.45 bueno ¿qué le sucede entonces? pues es que ha estado padeciendo desde hace buen tiempo estreñimiento y con el nema y este y el otro pues evacúa pero lo que le pasa es que se le va juntando se comprime y se le hace tapón y luego no puede y y este tiene desvanecimiento si 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 se le pone el enema tiene reseca la boca este está muy débil y muy mareada además tiene infección vías urinarias mala circulación y le duele mucho la cabeza y en momentos pues le da retorcifón y va pero no evacúa no puede y también yo pienso que son sus nervios ya está muy tiene miedo ella piensa que este pues es natural que ahí se le reserve algo para como que para que le dé energía pero yo le digo que pues eso no es así usted le explicara ese punto por favorcito no te preocupes lo que vamos a hacer es fortalecerla bien y también atender su sistema nervioso sobre todo para que se relaje para que se tranquilice para que esté a gusto bueno no te preocupes vamos a hacer la fórmula y con esto va a evacuar bien normal a gusto va a desinflamarse a los intestinos entonces vamos a hacer la fórmula entonces vamos anotando que vamos a ocupar para ella anotamos lo siguiente anotamos caña fístula raíz de betabel alfalfa bastada raíz también utilizamos lican lechuga vamos muy bien vamos a utilizar guásima y ahí mismo vamos a agregar levadura de cerveza en polvo entonces que fue caña fístula raíz de betabel alfalfa bastada raíz lican lechuga guásima levadura de cerveza entonces mezclamos todo junto por partes iguales ya mezclado una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos son los siguientes clorofila natural vamos a utilizar también alcarabea espino albar bechú entonces fue lo siguiente clorofila natural alcarabea espino albar bechú es bechú con fenilalanina de estas capsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento sencillo una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien tengo el gusto soy la señora Lidia de Pachuca Lidia adelante te escucho que tienes que te sucede mire doctor la fórmula es para mi esposo dame sus datos de él que edad tiene tiene 53 años si mide uno su peso ¿cuánto mide? uno 63 bueno ¿y cuántos kilos pesa? 76 bueno ¿qué le sucede? mire doctor tiene alta la hemoglobina a 25 si le sube mucho porque él trabajó mucho la soldadura en largón si y tiene EPOC EPOC también ¿qué más? dolor de cabeza si dolor de articulaciones si mala digestión si dos hernias inguinales tiene una en el ombligo si y una en la ingle una y una ajá una en la ingle y una en el ombligo ¿qué más? este nada más doctor no es diabético ¿y su presión arterial cómo anda? no es hipertenso doctor eso no ah bueno está bien sí entonces voy a hacer su fórmula no es diabético bueno entonces vamos a hacer la fórmula para él utilizamos lo siguiente utilizamos flor de ocote mangle rojo arandó flor cónica de la paradera guapilla clanchichinole menciono de nuevo flor de ocote mangle rojo mangle rojo arandó flor cónica guapilla clanchichinole bueno pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues se la puede tomar como agua de uso vamos a utilizar los suplementos utilizamos hierba de ámbar borraja con prímula epa con vitamina E brami con leucina menciono de nuevo hierba de ámbar borraja con prímula epa con vitamina E brami con leucina una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor con paula buenos días paula adelante te escucho este mire la fórmula es para mi nieta de 4 años si este que tiene ella tiene ya como ya tiene un mes que le dio gripa se contagió en la escuela hacía estar desde que entró pero si se le quitaba pero ahorita ya tiene un mes que no se le quita la tos le han dado un poco de medicamento y se le dio quita y después le regresa tiene la tos si hay que fortalecerla si la tos este en las noches le ha dado le han dado ataques de tos muy fuerte a veces es así como esa tos de perro que le dicen otra vez es seca profunda ajá y este y el catarro a veces le sale sangre de su nariz si hago su fórmula no te preocupes si y sabe que ella es de manitas y pies muy fríos pero suda muchísimo suda mucho mucho este todavía se llega a orinar en la en la noche en la cama si ajá este y pues yo creo que ah ya y sufre un poco de esteñimiento a ella le dieron fórmula cuando nació porque su mamá nomás le pudo dar pecho un mes porque ya la medicaron por sinusitis entonces le dijeron que ya no le diera pecho y se estriñó muchísimo y ahorita ya no es tanto sí comprendo pero todavía si se estriñó un poquito la niña bueno no te mortifiques te hago la fórmula entonces vamos a elaborar la fórmula que lleva a lo siguiente yolozóchil yolozóchil arándano rojo rosa mosqueta pericón tila de bolita abedur blanco yolozóchil ya estoy repitiendo la fórmula yolozóchil arándano rojo rosa mosqueta pericón pericón tila de bolita abedur blanco reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma pues después de cada alimento suplementos para ella chía aceite de salmón también omega 3 nada más con eso tiene porque está pequeña entonces sería chía salmón omega 3 una de cada una antes de cada alimento hay que estarla fortaleciendo fortaleciendo para que no esté tan fragilizado no se enferme tanto me dio gusto atenderte bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro rober muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Mahatma Gandhi la fuerza no viene de una capacidad física nace de un espíritu indomable hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que no se le va a dar que no se le va a dar porque no se le va a dar que no se le va a dar a la puerta cúlpada que no se le va a dar a la puerta Gracias por ver el video.